No me lo puedo creer, no se grabó nada de lo que dije pero no pasa nada porque Cristo es el que me lo revela todo y así es como yo empiezo porque Dios amó tanto al mundo que es su único hijo Dios para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga la vida eterna oh yeah, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene y con él me voy yo Cristo ya viene, a por su iglesia él viene, con él nos vamos y con él nos vamos a casar así lo dijo Dios, él va a venir porque él lo prometió y su palabra va a misa porque él lo dijo y si lo dijo hasta el fin del mundo su palabra será y nada la quebrantará porque él es el Dios de todo el universo, él es mi padre, mi padre celestial y va a volver Jesucristo ya, así que cree en él porque él es tu Señor y tu Salvador él dio la vida por ti, sí Señor, y por los pecados del mundo él murió y si tú crees en él, él te va a regalar la vida eterna, oh yeah así que cree en él porque es tu Señor y tu Salvador solo hay un camino, un camino al cielo porque eres la verdad, la vida y el camino no hay otro camino para llegar al Padre no pasa nada, aquí estamos todos pacientemente esperando su regreso para estar con el Señor para el resto del universo hasta el infinito y más allá, oh yeah Amén